Un saludo muy especial para todos los lectores de quinique.com. Bienvenidos a ¿Qué pasó hoy? Haremos un recuento de las noticias más importantes de este 10 de agosto. A través de un comunicado, el ELN instó al gobierno a no poner en riesgo la vida de los militares y secuestrados con operaciones militares en la zona. En tendencias, Maluma sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de Mala Mía y con un video que, según el artista, los regresa a sus orígenes. Brian Angola está más cerca de ser el primer colombiano en la NBA. El deportista iniciará en la Liga de Verano. Este viernes, el canciller colombiano Carlos Holmes anunció que Colombia se retira de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Para conocer más sobre esta y otras noticias, no olvide que nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos como Quinique en Facebook, Twitter e Instagram. Quinique.com, el placer de saber, ver y oír más. ¡Gracias!